No, no te escuchamos Maciel. Ahora sí. Sí, ahora sí. Estamos grabando. Perfecto. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Maciel Guerra, trabajo en la escuela de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios. Soy encargada de Mejora Continua. Estamos acá presentes junto a la expositora Daniela Zarol, miembros del equipo. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a todos nuestros egresados. Partiendo con esta charla abierta, que se trata de un tema tremendamente contingente, no hay duda que hoy el tratamiento de datos personales es un tema tremendamente desafiante para todas las organizaciones. Y para ello tenemos a la experta Daniela Zarol en el tema, que nos va a brindar esta charla. Daniel, más adelante, esto viene en el marco de un proyecto de la red de Alamni, que en el fondo busca estar en contacto más permanente con nuestro egresado a través de estos cursos y talleres que vamos a brindar durante todo el año. Más adelante, Daniel va a profundizar en este tema, brindamos un taller que durará luego de un mes. Le estaremos avisando, podrán inscribirse en el caso de que quieran profundizar en esta temática. Bueno, paso a presentar a Daniel. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, abogada, el doctor en Derecho de la Universidad de Chile, cuenta además con un magíster en Derecho Económico y dos diplomados, uno en Regulación en General y otro en Regulación en Mercado Electrónico y de Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y una especialidad en Legislación Racional de la Universidad de Girona en el año 2020. Actualmente se desempeña como investigadora del Centro de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y es directora en el Observatorio para la Transparencia e Inclusión Algorítmica, OVLA. Vamos a la bienvenida, Daniel. Muchas gracias por estar acá. Que disfrutemos todos esta charla. Hola, bueno, primero que todo quisiera agradecer la invitación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile para compartir esta mañana con ustedes algunas ideas relativas a la protección de datos personales en Chile y cuáles son sus desafíos. Voy a compartir pantalla para mostrarles una sencilla presentación pero que nos va a permitir poner en contexto algunas ideas que me interesa dejar bien establecidas para seguir el hilo de la conversación. Bueno, lo primero que yo quisiera poner en contexto es alguna información relevante para entender la mayor o menor importancia que tienen algunos temas para evaluar la mejor forma de responder a este tipo de desafíos. Para tener claro, porque existe una legislación de protección de datos personales es necesario hacer algunas aclaraciones previas. Lo primero que yo tendría que decir aquí es que se trata de una regulación que surge fuertemente amparada al derecho de la privacidad pero, como ustedes pueden ver en la lámina, como resultado del mayor poder de procesamiento que empieza a ofrecer la tecnología el derecho a la protección de datos personales comienza a configurarse como un derecho diferente. Y hay un hito que marca este nacimiento. Esto ocurre en el año 1983 cuando el Tribunal Constitucional Alemán a propósito de un proyecto de ley que recaía sobre una ley del censo declara que a partir del derecho general de la personalidad existe para el individuo, derivado de su autodeterminación y esta palabra es clave de decidir básicamente por sí mismo cuándo y dentro de qué límite procede revelar situaciones referentes a la vida propia. Para salvaguardar esta autodeterminación informativa dice el Tribunal Federal Alemán es necesario crear mecanismos jurídicos de protección de datos personales frente a su uso. No tanto por el carácter estrictamente privado que estos tengan sino por el peligro que supone la utilización que se haga de estos mismos datos. Entonces, precedió a esta sentencia el Tribunal Constitucional Alemán como ustedes ven en esta lámina algunas etapas que se pueden distinguir estaba avanzando muy fuertemente el principio de publicidad en una segunda etapa, como yo les decía se incrementa esta capacidad de almacenamiento y se fijan condiciones ex ante para garantizar algunos derechos y está este hito que es del Tribunal Federal Alemán que marca el punto de partida a lo que debe ser una regulación. Aquí yo les hago presente que no es una casualidad que este tipo de iniciativas o fenómenos tengan su origen en Alemania piensen ustedes que Alemania hacía solo un par de décadas venía saliendo de lo que había sido la horrorosa historia de la Segunda Guerra Mundial donde justamente el acceso ilimitado a los datos de los ciudadanos y su disponibilidad que está en todos lados facilitó en gran medida la captura y ejecución de muchas personas. Entonces aquí hay un vínculo histórico innegable y que justifica esta reflexión y esta actuación del Tribunal Federal Alemán del que yo leo. Y es aquí como les digo donde tenemos que recordar este concepto que es la autodeterminación informativa que es a partir del cual se produce como esta división o esta separación más clara de lo que es el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos personales. Entonces desde ahí en adelante esto ya no paró y el derecho a la protección de datos comienza a desarrollarse como un derecho fundamental en buena parte de los países de Europa y desde ahí también comienza a ser reconocido en América Latina o Latinoamérica, ¿cierto? A medida que el tiempo ha transcurrido los desafíos de este derecho también siguen en evolución porque como veíamos, si bien su origen estuvo muy vinculado, ¿cierto? con el poder de procesamiento que ofrecía la tecnología más tarde el riesgo se ha venido a configurar más bien por el volumen y por la variedad de la información que esa misma tecnología, ¿cierto? puede procesar. Y esto es lo que nosotros conocemos hoy día como los macrodatos o por su anglicismo más famoso, ¿cierto? que es el Big Data. Esto ha hecho, como todos sabemos también, ¿cierto? que se configuren verdaderas redes de información que han sido buena parte la base sobre la cual se han constituido las grandes corporaciones tecnológicas que hoy en día conocemos y que son verdaderos monopolios. Bueno, teniendo en claro, ¿cierto? cuáles son estos antecedentes de contexto me gustaría que abordemos aquello que dice relación con el marco regulatorio vigente en Chile, ¿ya? Al respecto yo les puedo decir que en nuestro país se encuentra vigente la ley 19.628 desde el año 1999 esta ley se conoce como la ley de protección de datos personales o ley de protección a la vida a la vida privada tiene esos dos títulos, ¿ya? Y qué cosa es importante saber aquí que esta ley fue pionera para su época en América Latina pero lamentablemente hoy es uno de los marcos regulatorios más anquilosados más atrasados que tiene la región, ¿ya? Entonces una cuestión que es importante también mencionar es que publicada que fue esta ley que fue en buena parte copiada de la legislación española esta ley quedó digamos demostrando su déficit muy prontamente o sea se había aprobado la ley en Chile y al año siguiente la ley española ya había cambiado se fija entonces se produjo ahí ese vacío entonces uno de los déficits ¿cierto? que arrastra hasta el día de hoy esta ley están dados esencialmente por la falta de mecanismos para exigir su cumplimiento es decir que cada vez que se produzca una vulneración de las personas ¿cierto? afectadas se deben iniciar acciones judiciales en un tribunal civil ¿cierto? lo que supone la contratación de servicios legales y una larga larga tramitación judicial todas estas razones sumados además a la falta de alfabetización y concientización ciudadana sobre sobre sus derechos y en general sobre estos temas han sido suficientes desincentivos mejor dicho ¿cierto? para hacer una evaluación costo-beneficio y en definitiva no perseverar en los casos que existan infracciones a este tipo de normas ¿ya? y esta es una cuestión bastante asentada en general en la comunidad jurídica que nos dedicamos a los temas de protección de datos personales aquí no hay dos puntos de vista ustedes pueden consultar a cualquier experto en esta materia y en general está toda la comunidad jurídica como les digo contesten que esta fue una ley en el fondo pensada para cumplir un requisito en su momento pero en la práctica su valor ha sido muy 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 deficitario ¿ya? pero bueno sigamos adelante con nuestra conversación bueno ¿qué es un dato personal? esta ley dentro de las pocas cosas como útiles que uno podría decir que tiene es que entrega un catálogo de conceptos y entre ellos tenemos uno que es particularmente importante y que es más o menos común ¿cierto? es como una norma de estilo está presente más o menos en todas las leyes de protección de datos que define a datos de carácter personal o datos personales como aquellos relativos a cualquier información concerniente a personas naturales ¿ya? es decir a seres humanos identificadas o identificables ¿ya? como les digo la misma ley entrega otros conceptos que son bien interesantes ¿cierto? para profundizar sobre el ámbito de aplicación de esta ley ¿ya? otra cosa importante también de contexto que hay que saber aquí es que bueno yo les estoy contando en general un panorama bastante como ovaco bastante oscuro de lo que ha sido la protección de datos personales en Chile pero si ustedes me preguntan ¿ha sido todo tan malo? bueno la verdad es que no 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 ha sido todo tan malo y esto porque en el año 2018 se produjo un hito histórico en relación a este derecho fundamental y es que en junio de ese año la ley de reforma constitucional 21.096 lo reconoce como una nueva garantía constitucional entonces se trata entonces de un atributo que es nuestro y que la comunidad política acordó que debía ser protegido porque es parte esencial de quienes somos ¿ya? y su tratamiento repercute en nuestro modo o forma de vida entonces ustedes se preguntarán bueno si hemos tenido una ley tan mala todo este tiempo ¿qué es lo que ocurre para que se reconozca esto como garantía? bueno este reconocimiento se explica por dos razones la primera y más evidente cierto es el vertiginoso avance en la tecnología y la sociedad de la información en la que Chile se encuentra inmerso producto de la globalización ¿cierto? y es importante en nuestro caso porque no es usual no es usual en la práctica constitucional chilena la incorporación de nuevos derechos una vez que la constitución ya ha sido promulgada de hecho la la historia constitucional chilena solamente documenta en dos ocasiones que se haya producido una incorporación de un derecho fundamental en una constitución ya aprobada siendo este caso uno de ellos así es que es así de importante ¿ya? y también cierto da cuenta de lo trascendental que resulta la protección de la información que permita determinar directa e indirectamente a una persona entonces la segunda razón de esta incorporación dijimos que la primera era la tecnología la segunda está dada por la aprobación en Europa del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales conocido como GDPR o GDPR la dictación de este instrumento fue realmente impactante de hecho se habla del impacto global del GDPR ¿ya? se dictó en el año se publicó en el año 2016 y tuvo una vacancia de dos años y entró en vigencia el año 2018 el mismo año en que se aprueba esta reforma constitucional y aquí ocurrió algo bien curioso la Unión Europea hizo una ceremonia de entrada en vigencia del Reglamento Europeo de Protección de Datos en tres lugares del mundo en Bruselas en Bombay y en Santiago de Chile ¿ya? entonces ahí también tuvimos en ese momento se podría decir un esto fue en mayo de 2018 un estímulo bien grande para que en junio de ese mismo año saliera esta reforma constitucional entonces como les decía este es un súper buen ejemplo del alcance de impacto global que ha tenido este instrumento jurídico europeo en buena parte del mundo en América Latina principalmente ¿ya? y esto se explica también o sea este impacto este alcance o esta influencia no es una cosa así como espontánea esto está fuertemente ligado a las adecuaciones que muchas compañías transnacionales han debido realizar esa operación aquí no hay que perder de vista que estamos en una economía fuertemente globalizada entonces todos estos cambios regulatorios finalmente producen un efecto dominó en todos aquellos lugares donde este tipo de compañías tienen sus operaciones ¿ya? bueno esta esta invitación esta mañana fue hecha con la idea de conversar sobre los desafíos que los datos personales tienen o el tratamiento de datos personales tienen o representan para Chile bueno yo creo que el primer desafío es constitucional ¿ya? veamos qué significa esto uno podría pensar ya pero ya tenemos una garantía constitucional reconocida ¿qué más? bueno sin duda un punto de partida en materia constitucional sobre datos personales es la norma que ya se encuentra vigente en el artículo en el artículo 19 número 24 ¿cierto? que veíamos aquí esta norma volviendo un poco atrás ¿cierto? se refería al respeto y la protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia la reforma constitucional parte después de la palabra a sí mismo y la protección de los datos personales el tratamiento y la protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley ¿ya? entonces no es muchos de nosotros hemos escuchado hablar de esta idea de la hoja en blanco la verdad es que la hoja en blanco como tal no existe Chile tiene una tradición constitucional donde hay ciertas garantías que no se pueden desconocer una vez que han sido ya reconocidas ¿ya? entonces en ese sentido no hay un paso atrás respecto a esos temas yo diría que esa es una de las cosas sobre las que uno debería estar relativamente tranquilo ¿ya? pero yo digo que esto es un desafío porque de ese consenso que ya se tuvo es posible que incrementemos la protección de las personas a través de dos mecanismos ¿ya? cuando uno ve constituciones de otros países cuando uno revisa derecho constitucional comparado uno uno con facilidad distingue o ve normas constitucionales que se puede decir están en el siguiente nivel ¿ya? entonces una de las cosas que uno con frecuencia ve en ese tipo de normas constitucionales es que se eleva a este rango algo que en la literatura nosotros denominamos los derechos arco ¿ya? por el acrónimo de derecho de acceso rectificación cancelación y oposición ¿ya? los derechos de acceso son aquellos que permiten ¿cierto? acceder a las bases de datos en poder de todos aquellos que hagan tratamiento de datos es decir es ir a una autoridad pública o una entidad privada y ejercer ¿cierto? a través de un formulario el mecanismo que se establezca una solicitud donde se le pregunte qué datos míos tiene usted y qué tipo de tratamiento realiza sobre ellos ¿ya? los derechos de rectificación ¿cierto? que son aquellos que permiten corregir los datos cuando estos sean erróneos o caducos ¿ya? la cancelación que permite cierto ejercerse cuando cuando existe una base de datos pero estos datos ya no sean necesarios para los fines para los cuales fueron recogidos o se haya agotado el plazo para su tratamiento ¿ya? este derecho es importante y está fuertemente anclado también a algo que es muy conocido como mediáticamente que es el famoso derecho al olvido que es un derecho que está fuertemente asociado al olvido a la cancelación digital digamos a la supresión de ciertos datos que carezcan o que están caducos o que ya se ha agotado el plazo para su tratamiento y que se encuentran disponibles en línea ¿ya? y el derecho de oposición ¿cierto? para oponerse a ciertos tratamientos cuando los datos hayan sido obtenidos de manera ilegal o sin el consentimiento de su titular ¿cierto? en ese sentido también un desafío es como también ya se discute en buena parte del mundo ¿cierto? también es a reconocer otro tipo de derechos o manifestaciones emergentes de la autodeterminación ¿cierto? como el derecho correlativo a no ser perfilado o localizado ¿cierto? hoy día todos hemos visto buena parte de nuestra vida ¿cierto? deja una marca una huella indeleble a través justamente de la huella digital que dejamos cada vez que usamos algún mecanismo que permite georreferenciar nuestra ubicación o también por el hecho ¿cierto? de haber tanta información personal disponible de nosotros que algunas organizaciones puedan ¿cierto? sacar conclusiones en base a eso y perfilar a la persona que tienen enfrente ¿ya? entonces sería deseable súper deseable que el constituyente se inclinara además a reconocer que toda la información que emana de un sujeto determinado es un atributo de su personalidad y en esa calidad es una característica indesolible de su patrimonio esto tiene importantes efectos jurídicos y económicos porque todavía hay espacios donde se discuten si los datos personales pertenecen o no a su titular eso es una cuestión que jurídicamente yo diría que se encuentra zanjada pero en la vida real constantemente nos vemos enfrentados a este tipo de problemas o disyuntivas entonces sería muy bueno para el sistema jurídico y económico que la constitución lo zanjara con esa claridad ¿ya? por otro lado pienso que también es deseable el reconocimiento de algunos principios en materia de protección de datos a nivel constitucional ¿ya? porque a ver hay la velocidad con la que avanza la tecnología se hace tan inalcanzable que a nivel regulatorio uno necesita tener alguna guía u orientación ¿ya? y justamente los principios tienen esa virtud principios como la finalidad el consentimiento la calidad del dato la seguridad del dato entonces la gracia de incorporar estos principios es que sin detallar específicamente un tópico el dominio legal se encuentra gobernado por estas reglas interporales y disponibles en casos de vacíos regulatorios o sea en la caja de herramientas constitucionales la consideración de los principios son de mucho valor cuando se está frente a situaciones difíciles vacíos legales o conflictos de leyes en el tiempo ¿ya? yo diría también que el segundo desafío es el regulatorio y aquí el tema cierto del dominio legal ha sido un problema en Chile la discusión sobre una nueva ley de protección de datos personales lleva más de 10 años ¿ya? yo yo misma fui encargada de de la tramitación de de uno de los primeros proyectos de reforma en la ley 19.628 por allá en el año 2018 yo era subfiscal en el Ministerio de Economía me acuerdo y nos tocó tramitar uno de los primeros proyectos en esa materia y desde ahí en adelante se han sucedido una serie de otras iniciativas y esta cuestión sigue sin resolverse o sea es un es una cuestión que tiene poca explicación racional digamos ¿ya? esto por supuesto que ha derivado en que sigamos con una regulación deficitaria y ha obligado a ciertas organizaciones a tomar también decisiones corporativas incluso más allá de la regulación vigente en orden asegurar cierta legitimidad de los tratamientos de la información personal que realizan más que para prepararse para lo que va a tener la nueva legislación para cumplir los estándares que ya en materia contractual se hacen exigibles como les decía hace un rato ¿cierto? muchas veces promovidos por las organizaciones internacionales a las que ascriben ¿ya? aquí no hay que perder de vista que las empresas que realizan el tratamiento de datos personales se encuentran fuertemente ancladas al fenómeno de la globalización ¿ya? en este sentido les quería mostrar este ejemplo ¿cierto? a propósito de esta última frase que mencioné esta fue una noticia de enero de este año donde cinco empresas fue noticia digamos que cinco empresas adaptaban sus estructuras y se adelantaban al proyecto de ley de protección de datos personales la verdad es que es una manera de apreciarlo ¿cierto? adelantarse a la ley de protección de datos personales pero también podría ser ponerse al día en materia de protección de datos ¿cierto? porque esto es lo que está ocurriendo en buena parte del mundo desarrollado estas empresas son si la memoria no me falla Entel Telefónica Equifax LG y Salcobran ustedes se fijan son todas empresas transnacionales en algún momento ocurre ¿cierto? queda siempre esta idea de que las empresas se resisten a las regulaciones bueno este es un súper buen ejemplo de que las las compañías muchas veces necesitan certeza jurídica y si no la encuentran en el país donde operan van a recurrir al amparo ¿cierto? de lo que las buenas prácticas internacionales demandan ¿ya? oh perdón se me salí de la presentación bueno el 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 otro siguiendo con este tema del proyecto de ley ¿cierto? quisiera contarles que este proyecto de ley que 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 hoy en día es un refundido de todos los boletines que han aparecido en los últimos diez años tiene características bien interesantes ¿ya? yo diría que es una frase que en realidad me gusta porque encuentro que es una analogía que grafica bien el resultado de ese proyecto de ley en términos de pedigrí político es un muy buen proyecto ¿ya? porque es un proyecto que nace de una intensa colaboración o como resultado de un súper buen mecanismo de participación ciudadana donde la industria la academia la sociedad civil ¿cierto? llegaron altísimos grados de consenso un poco también el resultado ¿cierto? de este ejemplo que yo les doy aquí el déficit está en todo momento en la institucionalidad legislativa que no ha querido ni podido ¿cierto? dar curso progresivo a la tramitación de esta ley hoy día el problema más grande parece estar radicado ¿cierto? en el organismo que debiera darle ¿cierto? atribuciones a esta ley para perseguir el cumplimiento de las infracciones de esa ley la idea inicial ¿cierto? en el año 2008 era que este organismo fuera el consejo para la transparencia en muchos países del mundo existe esa agencia que tiene esos dos roles muchos dicen que son dos caras de la misma moneda esa fue la idea que se promovió en el gobierno de Michelle Bachelet 1 en el gobierno de Sebastián Piñera 1 este proyecto se modificó y la atribución sancionatoria se dividió digamos en todas las entre todas las entidades públicas que ejercieran fiscalización y que tuvieran temas de protección de datos asociada entonces tantas fueran las leyes que regularan o que hicieran tratamiento de datos tanto serían los servicios con atribuciones para resolver en el gobierno de Michelle Bachelet 2 el tema de la autoridad sancionatoria se trabajó como una agencia independiente separada del consejo de la transparencia que tiene sentido porque la transparencia en el caso del sector público dice relación con los datos que administra el Estado pero en el sector privado hay tantos tratamientos como industrias existan por supuesto el tratamiento de datos en materia del consumidor por supuesto el tema de datos sanitarios por supuesto el tema de datos de telecomunicaciones por supuesto el tema de datos en materia de publicidad y así una infinidad de temas entonces hacía sentido que se promoviera una agencia autónoma pero por el costo que significaba instalar una organización una institucionalidad esas características en este el segundo gobierno de Sebastián Piñera se volvió a promover la idea de una agencia con atribuciones compartidas como el Consejo para la Transparencia que se hiciera cargo de el enforcement de esta ley si nos hemos pegado una vuelta larga de cuatro gobiernos donde el último finalmente adopta la idea que había tenido el primero digamos en materia de respaldo institucional al cumplimiento de esta ley entonces es una cuestión que de verdad no tiene como les decía yo mucha explicación bueno y el tercer desafío el tercer desafío en materia de tratamiento de datos personales tiene que ver creo yo con los actores y sus roles creo que el primer actor es el Estado el Estado va a tener que destinar recursos para montar una institucionalidad que permita exigir el respeto y el cumplimiento de las nuevas pero además el mismo Estado va a tener que adaptarse a su vez como regulado entonces aquí no hay que olvidar lo que yo les decía recién que el Estado es por definición una organización tenedora de datos personales o sea de toda la vida pensemos en el Instituto Nacional de Estadísticas por ejemplo o sea la información de nosotros prácticamente de toda nuestra vida está en un tipo de organización como esa desde que nacemos si nos casamos si cambiamos de sexo hasta que nos morimos en materia de hechos vitales pero también recoge información económica de los negocios que abrimos de las rentas que tenemos de las declaraciones que hacemos y así sin número de otras cosas pensemos en la encuesta de presupuesto familiar que recoge los hábitos de consumo de las personas entonces el Estado es un mega obligado por la ley de protección de datos o sea no solo para promover la institucionalidad que defienda la ley sino que también para regular la manera como realiza los tratamientos una vez que esa ley entre en vigencia en adelante un segundo actor que tiene desafío en este sentido también son las empresas las formas como realicen el tratamiento de datos la manera como adapten sus prácticas y la cultura organizacional también será determinante para el éxito o fracaso en materia de protección de datos en este sentido una buena práctica que yo he visto en otros lugares donde se aprueban leyes de protección de datos con bastante carga regulatoria es que se establecen plazos de vacancia bueno el mismo ejemplo que yo les contaba del reglamento europeo de protección de datos que se promulga y entra en vigencia dos años después para justamente permitir la adaptación de las compañías las grandes como les digo yo no tienen mucho problema porque ellos ya tienen incorporadas en sus reglas buena parte de estas prácticas cuando vienen de organizaciones digamos que están fuera de Chile pero las más pequeñas seguramente van a necesitar mucha asistencia técnica para poder subirse digamos al riel de la protección de datos y un desafío yo creo que clave también tiene que ver o está anclado con la ciudadanía ya es gravitante que las personas sepan que este derecho existe que su obligación está sujeta a tratamientos que estos pueden ser legales o sea obligatorios muchas veces pero que en otros que son la mayoría son voluntarios ya y sobre todo deben saber que que la información de ellos está en poder de distintas organizaciones y que esto genere impacto sobre sus vidas que que a veces pueden llegar a ser injustos o discriminatorios pero que si eso ocurre tienen las herramientas que les ofrece esta ley cierto para defender si tienen una institucionalidad donde recurrir de una manera que no sea onerosa o gravosa ya entonces a modo de conclusión me gustaría cerrar este encuentro señalando que bueno hoy se están produciendo muchos cambios económicos sociales culturales a ver las ciudades muy vertiginosas que que están dejando muy poco espacio cierto para entender entender la magnitud de las amenazas que nos rodean sobre todo cuando cada vez estamos más inmersos en un ecosistema cierto donde las decisiones automatizadas basadas en algoritmos deciden y responden gran parte de nuestras dudas y solicitudes y ahí esto no es una cosa solo de del sector privado y del Estado cada vez más recoge información nuestra y sobre la base de esa información toma decisiones que nos que nos impactan de manera directa ya entonces ¿qué relación tiene esto con lo que hemos conversado? bueno muchas veces estas decisiones automatizadas se construyen cierto o se toman alimentados cierto con datos personales de manera que datos caducos datos imprecisos o datos sensibles cuyo tratamiento se realice en forma ilegal es altamente probable que den como resultado respuestas erróneas o injustas o o derechamente ilegales ya entonces les dejo planteados estos desafíos no sé si los comparten no sé si ustedes ven otros entiendo que ahora se se abre un espacio de conversación para que profundicemos algunos temas que a ustedes les interesen así es que así es que nada los dejo estoy muy agradecida por la invitación y atenta los escucho muchas gracias daniel voy a pasar a leer algunas preguntas de los participantes aquí tenemos una vez Juan Parra que dice cómo asegurar que las empresas e instituciones eliminarán los datos habrá fiscalización he pedido que mis datos sean borrados de base de debates públicas pero siguen llegando a mi correo por lo que no creo que estén tomando en serio estos preceptos esa es una pregunta parece que voy a ir respondiendo rápido para tratar de abordar la mayor cantidad de dudas posibles en el caso de los datos que se tratan en organismos públicos no es tan fácil como llegar y pedir que se cese en el tratamiento básicamente porque cuando el Estado hace tratamiento de datos generalmente lo hace amparado en que una ley se lo permite entonces aquí hay que tener claro una cosa el tratamiento de datos yo lo dije al pasar pero es como un tema importante se puede producir legítimamente de dos formas porque lo autoriza una ley o porque el titular consintió en ello en el caso de los tratamientos de datos personales por parte de organismos públicos la mayoría de las veces y así debería ser ¿cierto? se hace porque una ley lo autoriza y aquí ¿qué es lo que ha ocurrido? y esto es un efecto en el fondo esto es como una casa con muchas goteras que en vez de arreglar el techo uno las va tapando de a una como la analogía más clara que me parece para explicar lo que está ocurriendo como tenemos una ley tan mala que sería como nuestro techo ¿qué es lo que ha ocurrido? los distintos organismos públicos a medida que han ido modernizando sus marcos regulatorios ellos mismos han ido regulando sus propios tratamientos específicos sus tratamientos especiales ¿ya? entonces hoy día lo más probable es que usted no encuentre la base legal de los tratamientos de la ley de protección de datos pero si por ejemplo la encuentre en la ley que cree el registro social de hogares que modificó la ley del ministerio de desarrollo social ¿ya? y probablemente los datos que usted detienen se amparen en alguna ley de algún organismo público específico entonces en ese caso es muy difícil pedirle al organismo público que cese en el tratamiento de sus datos si está por ley digamos habilitado para hacerlo distinto es si el tratamiento que está haciendo el servicio público lo está haciendo sobre una base de datos por ejemplo errónea ya por ejemplo si usted está postulando a un este es un ejemplo si usted está postulando a un beneficio por ejemplo como como los que hoy día entrega el ministerio de desarrollo social amparado en el registro social de hogares y dice que usted tiene tales ingresos por lo tanto no le aplica el beneficio y resulta que usted está desempleado y nadie en su casa trabaja hace seis meses lo que sí va a poder lo que sí lo que sí debería poder incluso la mala ley que tenemos vigente hoy día es permitirle a usted pedir que le corrijan ese dato y se lo actualicen ¿ya? pero es distinto pedir que se lo borren cuando como les digo una ley lo autoriza ¿ya? ¿Masi? Voy a leer otra pregunta de Richard Poblete que dice hoy por hoy Chile es considerado un paraíso de los datos dado una ley fuera de la realidad actual ¿cómo se logrará equilibrar la nueva ley con intereses comerciales de los datos que hoy existen? Mira esa es una pregunta súper interesante y los expertos con frecuencia nos 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 preguntamos cómo se va a resolver una de las alternativas es que existe una especie como de de purga digamos y se entienda que todas las personas que ya tienen bases de datos una vez que entre en vigencia la ley se les se les aplique en el fondo de ahí para adelante y se haga como la ficción de que cuentan con la autorización para hacer ese tratamiento es decir es la propia ley en este caso la que de alguna manera sanea sanearía digamos la posesión de esos datos personales en poder de ciertas organizaciones otras posturas son de la idea de que en este plazo de vacancia ¿cierto? las bases de datos en poder de las organizaciones privadas básicamente consigan las autorizaciones o el consentimiento de los titulares para esas bases de datos ¿ya? entonces es una cuestión que todavía no está resuelta pero sí como dice como dice la persona que hizo la pregunta hoy día Chile es la ley de la selva prácticamente se puede hacer cualquier cosa con los datos de las personas se venden ilegalmente en internet bases de datos no sé si ustedes lo han percibido pero en época electoral es usual además empezar a recibir correos electorales electrónicos o mensajes de texto en el celular de ciertos candidatos que compran bases de datos de personas de determinados lugares entonces a mí me ha pasado y he percibido que en esta campaña esa práctica ha sido mucho menos usada porque cada vez hay más conciencia en la ciudadanía y este tipo de prácticas son mucho más rechazadas pero comparto la percepción de la persona que hizo la pregunta hoy día es la ley de la selva y es una cuestión que se va a tener que uniformar digamos homologar en algún momento ok aquí hay otra pregunta de Cristian Laura dice hola muy buena exposición ¿quién y cómo determina que el beneficio de la obtención y tratamiento de datos personales supera los costos en términos de invasión de la privacidad pensando en el rol del Estado principalmente? mira esa es una pregunta difícil a ver aquí esta es una cuestión igual super importante de cuando a mí me toca hacer clases sobre protección de datos personales generalmente son clases largas varios días los programas duran varias semanas pero yo siempre le digo a mis alumnos que si hay una cosa que tienen que salir sabiendo de las clases es que el principio en materia de protección de datos personales es la libre circulación de los datos en las condiciones de vida y el sujeto no sirve sin ese predicado digamos en las condiciones de vida está la clave no habría ningún problema si el tratamiento de datos personales se hace sujeto a las condiciones de vida si se hace porque la ley lo autorizó o si se hace porque yo consentí en aquello entonces cuando él pregunta sobre el costo-beneficio sobre la privacidad es relativo es relativo porque como también yo decía en mi presentación el derecho a la protección de datos personales se separa en algunos casos de de lo que es el derecho a la privacidad ahora cuando cuando hay datos personales de una tantos datos personales de una persona disponibles y se produce cierto efecto de perfilamiento por supuesto que lo que se amenaza es un derecho correlativo que es el de la privacidad también ya entonces en esos casos por supuesto que el costo-beneficio es relativo pudiera ser que muchas veces uno escucha decir yo no tengo nada que esconder entonces no tengo problema con entregarme información pero el problema y algo que se está discutiendo sobre todo como por la filosofía política de estos tiempos es que la privacidad finalmente no es un derecho individual se tornó a raíz de estos mecanismos masivos de recogida de datos en un derecho colectivo y en la medida que yo renuncie a mi privacidad también estoy obligando a que el resto lo haga ya entonces es una cuestión como digo es una pregunta súper difícil de responder los análisis costo-beneficio muchas veces resultan en un mayor beneficio para la sociedad por ejemplo cuando estos se hacen de manera anonimizada ahí por supuesto que la recogida de datos sirve para un bien mayor que es tomar una determinada decisión en favor de todos pero cuando los tratamientos de datos comienzan a ser indebidamente invasivos por supuesto que ahí esta dialéctica costo-beneficio juega un rol relevante para decir que no me empiezo a sentir tan cómodo no estoy conforme con que se sepa esta información de mí y por supuesto ahí yo pienso que la evaluación tiene que hacerse caso a caso la evaluación costo-beneficio no sé si te respondo la pregunta pero dije que era difícil Gracias Daniel voy a leer preguntas de dos panelistas la primera voy a repetir aunque creo que estaba respondida en una pregunta anterior dice ¿qué medidas se debieran tomar como motivo de los datos personales subidos a postulaciones de mercadopublico.cl donde los datos de postulación quedan expuestos a perpetuidad? La pregunta la hace ASUS y en segundo lugar de Estefan dice si bien no es una ley pero una norma internacional la norma ISO 27001 permite seguir una guía sobre el aseguramiento la confidencialidad e integridad de los datos y de la información así como de los sistemas que la procesan ¿es importante este documento también en Chile y su difusión dentro de las empresas en particular? No conozco bien el caso de mercado público y voy a circuncribir en el fondo la pregunta al tema de datos personales ahí se da una ahí se da una ponderación interesante y que tiene que ver justamente con algo que que ocurre con mucha frecuencia cuando nosotros tenemos un catálogo de derechos muchas veces estos interactúan entre ellos y hay algunos que tienden a prevalecer sobre otros ¿ya? En el caso de la protección de datos personales un desafío permanente que tiene sobre todo en materia de datos en poder del Estado es el que tiene que ver con el acceso a la información pública y ahí yo diría que en Chile tenemos una tenemos la balanza un poco más inclinada hacia el lado de la transparencia en perjuicio de la protección de datos personales es una también de las razones porque buena parte como de la doctrina académica en estos temas no le convence tanto que sea el Consejo para la Transparencia el que sea el organismo garante de este derecho ¿ya? Y en esos casos cuando como dice la pregunta como decía la persona los nombres quedan a perpetuidad no sé si quedan a perpetuidad pero probablemente quedan mucho tiempo disponibles y justamente se hacen eso se hace con el objetivo de accountability de transparencia pública es decir que los ciudadanos sepan quienes son por ejemplo las personas que se han adjudicado algún servicio del Estado y tiene sentido que sea así ahora por supuesto que a perpetuidad no es correcto o sea toda esta información debería ser en algún momento ¿cierto? dada de baja porque por supuesto que llega un momento en que se transforma en información caduca hay otras personas que dicen no mira que mi derecho a saber es un derecho sin tiempo de manera que yo siempre podría saber quién se adjudica un determinado servicio al interior del Estado entonces claro también es una postura razonable pero y claro un poco el argumento que hay detrás de eso o que ha primado como les digo yo es que la esfera como de la vida privada de las personas que prestan servicios en el Estado o para el Estado es mucho más pequeña que la esfera de quienes no estamos ahí entonces si usted va a prestar servicios para el Estado usted debe estar disponible para que su información sea revisada y el resto de los ciudadanos podamos saberlo entonces esa pregunta es interesante porque tiene esa variable de ponderación del derecho a protección de datos frente a la protección de otros derechos y en este caso las instituciones en este caso el Consejo para la Transparencia y también los tribunales se han inclinado por favorecer la transparencia en el acceso a la información con respecto a la norma ISO 27001 sí o sea gran parte de las organizaciones que hacen tratamiento de datos utilizan esta norma no sé cómo será su difusión al interior de las empresas porque las organizaciones gremiales digamos no 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 tienen a este tema como de sus temas más importantes pero yo diría que cada vez a ver no mejor lo digo de otra forma cada vez más las compañías ponen por delante temas relativos a la ciberseguridad dentro de sus organizaciones y en ese contexto normas como estas son cardinales ya entonces claro no es la vez del show pero generalmente cuando las compañías comienzan a mejorar sus procesos de ciberseguridad y protección de sus activos digitales tienen necesariamente que revisar estos temas ahora poniendo las cosas en perspectiva yo diría que las pequeñas y las medianas empresas quizás lo hacen menos que las que ciertas medianas y que las grandes grandes ya entonces yo creo que todavía hay déficits desde esa perspectiva pero como veíamos en el ejemplo que yo les mostraba en la lámina o sea esta es una esta es una esta cuestión ya partió y muchas veces también en muchas licitaciones públicas y privadas parte de los checks que hay que mostrar o presentar ciertos en las propuestas tienen que ver con mecanismos y propuestas de aseguramiento de la seguridad de la información valga la redundancia así gracias Daniel aquí hay una pregunta de Sandra Carmona que dice es determinante que aplica solo a persona natural alguna vez escuché a una abogada decir que también se aplicaba a persona jurídica en qué forma podría afectarle a persona jurídica y aprovecho de ponerte otra pregunta también dice no te escucho Maciel no te escucho Maciel no te escucho no te escucho voy a responder la primera pregunta que es así la la escuché que bueno es una pregunta interesante y voy a decir varias cosas bueno la primera es que como hemos estado hemos tenido este tapón regulatorio con una ley súper mala que no permite abordar como todos los fenómenos y la complejidad que ocurren en materia de protección de datos no hay muchos ejemplos en Chile que uno pueda como aportar para responder esa pregunta pero pero si los hay en el derecho comparado y como yo decía al principio claro la ley de protección de datos personales es una ley que se aplica solo a personas naturales ya en algún momento me tocó visitar la agencia española de protección de datos y ahí conversamos justamente este tema que le preocupa nuestra consultante y lo que lo que explicaban ahí es que hay algunos casos en que existen por ejemplo algo como lo que tendríamos en Chile como lo que sería una empresa individual de responsabilidad limitada donde la persona o el titular de la compañía se confunde con la compañía misma digamos porque tienen el mismo nombre y ahí hay una línea que de verdad es súper difusa entre lo que sería la empresa privada la empresa individual de responsabilidad limitada y la persona de su titular porque usualmente llevan el mismo nombre pero salvo ese caso está fuera de discusión que esto es algo que tiene que ver con con las huellas digamos con la información que emana de una persona humana una persona natural ¿ya? Y espérate no sé si decía algo más la pregunta no bueno es solo eso solo aplica la persona natural ¿ya? Masi ¿volviste? No te escucho voy a leer la otra pregunta dice en un área de institución grande donde se manejan planillas de datos puede ser que muchos o pocos datos de cliente aplica sí mira sí esa pregunta es súper interesante porque también uno siempre si yo soy una pyme por ejemplo uno uno dice bueno y a mí me aplicará la ley de protección de datos bueno aquí la premisa es que toda organización digamos empresa tiene al menos tres bases de datos que proteger y justamente en la pregunta se mencionan la de los clientes la de los proveedores y la de los trabajadores ¿ya? entonces como que ese es el primer test que permite responder la pregunta ¿y me aplica la protección de datos? bueno si usted tiene alguna de estas bases de datos obvio que tiene son las mínimas ya son las que siempre están presentes en cualquier organización y sí a usted le aplican las reglas de una ley de protección de datos personal ¿qué es lo importante de esto? la mayoría de regulaciones y así está el proyecto de ley que está en el congreso del que yo les hablo que es como un súper buen proyecto de ley es que el catálogo de sanciones viene cierto graduado en razón del tamaño de empresa o del número de trabajadores ¿ya? entonces no es la misma sanción para este MPC que o CODELCO ¿cierto? que para Daniela Zaror Empresa Individual de Responsabilidad Limitada no sé si no sé si respondo la pregunta con eso ¿ya? bueno en materia laboral sí hay una norma en el de hecho en el código del trabajo que señala justamente que que el empleador tiene la obligación de proteger los datos personales que 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 posea del trabajador ahora no hay que perder de vista lo que les decía al principio el principio es la libre circulación de la información para yo contratarlo necesito flujo de información ¿ya? para yo negociar colectivamente también necesito flujo de información de hecho hay una norma especial en la ley de protección de datos que justamente hace una referencia a los temas sanitarios y lo menciono porque los temas de prestaciones digamos en materia de higiene y seguridad y salud en el trabajo son cuestiones que usualmente se negocian colectivamente no sé si me oyen bueno creo que estamos en la hora así es que no sé si alguien va a hacer un cierre Daniel hola muchas gracias oye muchísimas gracias por la exposición veo que no hay más ah no si hay no te están agradeciendo hay una última pregunta no sé si quieres que te la lea de Cristian hace un poco hubo una discusión sobre la información de los contagios de la pandemia ubicación de las personas contagiadas bajo el argumento de la protección de los datos privados no se entregó esa información a investigadores tiene mayor peso el argumento de la protección de datos que el bien común en este caso el análisis del problema sanitario súper interesante la pregunta súper contingente ya mira voy a responder voy a responderla voy a responder dos preguntas hasta que pase a leer ahí a ratitos cuando creo yo que pueda salir la ley mira la ley está lista falta nada falta que alguien quiera decir ya cerremos esto y aprobémoslo y eso no sé si irá a pasar puede que este último mira los últimos años de gobierno siempre suelen ocurrir cosas milagrosas porque el que se vaya no le interesa mucho lo que haga el que viene pero claro como esta es una institucionalidad que supone la entrega de recursos y no son pocos recursos y considerando además que las arcas fiscales no están en su mejor momento pudiera ser que esto se siguiera dilatando a mí me ha tocado haber cuatro gobiernos que prometen que lo van a aprobar y no lo hacen y este era un compromiso OSD cuando entramos en 2009 entonces es como de la larga lista de cosas como OCDE que no hemos cumplido pero está ahí le falta la nada de verdad que no hay más trabajo legislativo que hacer acá es simplemente una comisión más y ya es ley bueno con respecto al tema de los datos sanitarios wow esa es una tremenda pregunta a ver varias cosas hagamos un antes y un después de la pandemia en general antes de la pandemia cada vez que me ven perfecto sí ahora no se fue parece que perdimos de haber tenido problemas con la conexión pucha que pena porque la última la última pregunta está súper interesante esperemos unos minutos a ver si Daniel se vuelve a conectar por mientras les comento que la escuela de posgrado va a ofrecer a sus graduados en forma exclusiva un taller de 20 horas de duración de este tema la expositora principal es Daniel quien se maneja muy bien en el tema y tiene invitados tiene varios invitados bastante interesantes así que para que estén atentos digamos a la información que la vamos a mandar próximamente pero parece que Daniel la voy a llamar ¿qué tal? ahí se está ahí se está conectando Daniel no sé qué pasó oye no para responder la última pregunta súper rápido es una gran pregunta y como les decía quizá hay que distinguir antes y después de la pandemia antes de la pandemia el acceso a información para investigadores en poder del estado estaba bien en tierra de nadie y de hecho incluso varios docentes de esta facultad habían hecho como pública sus críticas en el fondo a la poca disponibilidad de acceso de bases de datos para poder realizar investigación académica y que como muchas veces estos datos se conseguían a la mala bueno esa es una cuestión súper grave y que amerita digamos otra conversación pero después de la pandemia se activa un se activan otras reglas ya y aquí buena parte del de la regulación que uno que uno debería como la que debería pensar es la regulación sanitaria particularmente la que está contenida en el código sanitario y aquí de nuevo les hago un poquito de historia código sanitario es un texto normativo del año 68 es un texto que está digamos bajo el alero bajo el paraguas de la constitución de 1925 es una constitución que como ustedes comprenderán no recoge un derecho fundamental como el derecho a la privacidad porque la privacidad como derecho en la historia universal es un derecho súper nuevo se reconoce recién en la declaración universal del año 48 entonces cuando el código sanitario regula todo lo que tiene que ver con enfermedades infectocontagiosas y en el fondo cuidados en materia de la población lo hace pensando de una manera por decirlo de alguna manera obviando la existencia de este tipo de derechos fundamentales es decir penetra mucho más allá de lo que las estructuras normativas del presente digamos toleran entonces cuando cuando se empieza a pedir la información para tomar decisiones de política pública sobre la pandemia aparece esta confusión ok aparece cierto esta confusión entre las normas que tenemos vigente hoy día de privacidad protección de datos y entran en colisión con esto que sí permitía el código sanitario ya bueno en mi opinión yo creo que sí había atribuciones para generar entrega de información para mejor toma de decisiones y yo creo que lo que ocurrió ahí es que hubo a ver algo muy frecuente yo como exfuncionaria pública también lo sé o sea existe mucho en el estado cierto esta idea de que no yo no te puedo pasar mi información porque la ley no me lo permite no sé qué pero los funcionarios también olvidan que hay leyes que sí permiten que los organismos públicos conversen entre sí y compartan información para la toma de decisiones que favorece a la mayoría y aquí claramente había un tema de salud pública que por supuesto preponderaba frente a la protección individual del dato ahora ¿cuál era el problema con esto? que como tenemos una regulación en materia de protección de datos tan mala buena parte por ejemplo de los alcaldes estaban pidiendo que les entregaran el nombre el apellido la dirección de la persona que estaba contagiada con coronavirus entonces por supuesto que eso da temor sobre todo cuando uno ve que estábamos además una campaña electoral eso le sirve mucho un alcalde luego va a salir a hacer campañas entonces yo pienso que el aprendizaje ha sido en todas las direcciones a partir del tema de la pandemia hay una cuestión que hoy día queda súper claro que es que cuando hay que tomar creo yo que cuando hay que tomar decisiones en beneficio de la mayoría obviamente tiene que preferirse aquella norma que logre su objetivo ¿ya? ahora y también como les decía al principio aquí el tema principal está dado por la libre circulación de la información pero en las condiciones de vida habían además aquí se organizaron además muchas mesas de ayuda para la toma de decisiones al alero de universidades eran grupos interdisciplinarios de profesionales de distintas casas de estudio entonces yo pienso que una de las cuestiones que el Estado también aprendió a hacer en esta pandemia es a trabajar con ese tipo de órganos asesores con esa clase de boards entonces instalar una institucionalidad que permita compartir información de manera segura con esos grupos de profesionales también es una de las cosas que debería quedar instaladas después de esta pandemia ya una de las cuestiones que a mí me tocó esto es otra experiencia digamos a mí me tocó participar en el proyecto de ley que crea la nueva institucionalidad estadística proyecto de ley que también le falta un trámite constitucional para ser ley crea o habilita algo que se llama las salas seguras que es algo que también existe en los países desarrollados que es que los investigadores van a estos lugares servicios públicos que recopilan datos y pueden trabajar ahí de manera segura no pueden sacar la información tienen que presentar un proyecto de investigación que es aprobado previamente pero en el fondo que facilita el acceso a la información a este como grupo especialmente calificado de la población que puede permitir cierto favorecer con sus investigaciones una toma de decisiones más basada en evidencia espero haber respondido la pregunta buenísimo muchas gracias Daniel muchas gracias por tu generosidad en haber dado esta charla sumamente interesante ya un poco para digamos para cumplir con los tiempos me despido me despido a ti gracias Maciel por tu apoyo gracias al equipo de posgrado y gracias a todos los asistentes próximamente esta charla va a estar en nuestra plataforma grabada para quienes la quieran ver no sé si te preguntaron Daniel pero podemos compartir tu presentación si claro perfecto la vamos a subir ahí también a la plataforma así que muchas gracias estén atentos a la información del taller que próximamente les va a llegar muy buenos días que tengan un muy buen día hasta luego gracias 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 gracias